El Selvita Logia Arenal se encuentra a 2,3 kilómetros de la plaza principal de Fortuna y ofrece conexión wifi gratuita en los bungalows y aparcamiento gratuito. Los bungalows cuentan con una decoración moderna, televisión por cable, aire acondicionado y nevera. El Selvita Logia Arenal incluye un jardín, terraza y mostrador de información turística. El establecimiento está a 22 kilómetros del lago Arenal y 113 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.